Yo, sigo en mis trece, R, G, R, A, P, al que entiende El planeta se cuece, me daré vida solo por ese que tiende La mano ejerzo de jefe sin ser un repelente Vente, si primero va el respeto antes que un rap potente Donde estoy, no estoy al frente, hay chavales que suben Muy fuerte, ellos son el futuro y por huevo se asume A mi esto no me consume, que a su vez si a mi desfogue Les pone el auto tío, a mi un buen polvo con mi amor Tendencias son odiosas, cuando se abusa pulsa play Escucha a este wey como te desmenuza Tu lírica en papel absurda, a mi no se me cruza Y no te lo suelto dormido y sin flow, aquí este está que rebosa Goza, no se esponza, en la choza sales solo Me quedo con mi prosa, traicionas como rolo Pon los cojones sobre la mesa, a ver lo que pesan Aquí el padre de familia, cuida de su empresa Superaré esa tendencia y mil baches Te daré caliente entre compases Comprenderé, que no entiendas mis bases Depende el que no voy a hacer, yo tengo mis planes Ni el mejor ni el peor, simplemente estoy homeboy De los pies a la cabeza, Hatfield, Samacoy Parecéis con tanta apunyalada entre familia Por eso voy a mi rollo y él, mandas a autoexilia Yo no llego como la Biblia a tantas mentes Pero las conquistadas me amarán eternamente Aún me veo muy diferente y muy atrás dejé el insti El MC, buena gente, en el micro un killer insti No necesito el whisky pa' soltarte un buen free Yo el tío Phil to Jeffree, díselo a tu compil Combinación de contingentos para este buen mejunje Y lo cocino bien lento porque su casa no me urge Ni un empuje, ni padrino, no comparo mi estatus Cualquier niñato te impacta y te deja en chocos Cursas y los sustentos, déjate que jaros Que hardcore es el que nunca se extingue cual a caros Superaré esa tendencia y mil baches Llegaré calite entre compases Prenderé que no entiendas mis bases Culturízate, me verás que se sale Superaré esa tendencia y mil baches Llegaré calite entre compases Prenderé que no entiendas mis bases Depende el que no voy a hacer, yo tengo mis planes Cuts the music with so much clap 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 ¡Suscríbete al canal!